¿Cuál es el mayor error a la hora de vender una propiedad? Existe un error que comete el 90% de personas que quieren vender su mueble. Este error es el causante de que algunos se demoren más de 6 meses o incluso más de un año en vender una propiedad. Este error es no haber hecho un estudio de precios adecuados. Si tú sales a vender tu propiedad sin haber hecho un correcto estudio de mercado y con un precio desorbitante, tienes garantizado el fracaso. Yo quiero acortarte ese lapso de un año a tan solo 28 días si haces las cosas bien. Mi nombre es Samuel Rodríguez, soy agente inmobiliario de Global CEO Net y no tengo nada que vender. Lo único que quiero ofrecerte es un estudio de precios que te permita conocer el precio real de tu propiedad en este mercado y además un plan de comercialización que te permita venderlo en 28 días. Lo único que tienes que hacer es presionar el botón de abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!